¡Cada! 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 Que el Cooper se pendea ahora eh y Cooper hay terpi ¡Cada! ¡Cada! ...Se van al roof ¿Cada? ¡Cada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes se cumpen? ¿Quién es el canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Un OUT! ¡ społec� dichos hemos recibido en of marqueo los Speedos! ¡Hará un tidículo! ¡Suscríbete al canal! ¡V wants a try! i 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 bismillahirrahmanirrahim Goal change i i i going to go 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 turn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golobín! 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 One line ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el cone Nana nanana Nananananana 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 Bro, ¿quién está? Oh Why 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 Allo 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 Hola, Kalo Ah, de Giga Ya, Marhaba Borg Hola, Kalo Kalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!